Mi exnovio a la madrugada del 16 de septiembre me dijo que me iba a controlar con quien hablaba, que hacía, lo cual no me pareció por lo que le dije que terminábamos nuestra relación. Él me pidió que no lo hiciera y me dijo que si terminaba con él, me iba a matar y luego se iba a suicidar. La verdad yo no lo creí, siguió insistiendo, después de un rato me dijo que estaba bien, se fue a la cocina por sus cosas, yo me quedé en la sala sentada en el mueble. Cuando él regresó me volvió a insistir que me fuera a dar una vuelta con él, le dije que no, se sentó al lado de mí, me lo volvió a decir, después me inmovilizó en el mueble, me dejó atrapadas mis brazos, se sentó encima de mis piernas, sacó un cuchillo y me empezó a cortar primero la cara y yo gritaba e intentaba zafarme pero no podía luego me agarró el de la cabeza y me cortó el cuello y ya pude zafarme mi mano y me defendí como pude, me cortó igual la de aquí, me cortó el estómago, lo aprendieron, me llevaron al hospital, me costuraron sin anestesia porque si no me iba a desangrar y me iba a morir. Después de esto lo aprendieron a él, él confesó que me había dicho que me iba a matar y se iba a suicidar, acto seguido agarró el cuchillo y me empezó a cortar. A pesar de eso y a pesar de todas las pruebas que él prueba en que me intentó matar, la juez lo reclasificó a lesiones graves nada más, a pesar de que tengo una cortada de más de 14 centímetros y me cortó la yugular y si no hubieran estado mis padres me hubiera desangrado y me hubiera muerto. Y metimos un amparo contra esta sentencia porque solo le dieron un año y ocho meses y él llevaba un año y ocho meses cuando dictaron la sentencia. Nos concedieron el amparo, nos dieron la suspensión de la sentencia por lo cual él no podía salir libre y a pesar de tener la suspensión de la sentencia lo han dejado en libertad. Lo que es el colmo y va en contra de todas las leyes, va en contra de la ley de amparo, va en contra de la Constitución. ¿Cómo se llama él? Germán Alín Ortega Hernández. ¿Y en dónde estaba recluido? En el Cerezo de Mérida, Yucatán. ¿Y la juez cómo se llama? Georgina Ileana Domínguez Zapata. ¿Qué le pides? Es el juzgado segundo de Mérida, Yucatán, del penal. ¿Qué le pides a la gobernadora tú en este caso y a Felipe Calderón? Yo a la gobernadora le pedí protección, le pedí medidas de seguridad para que él no se acercara. Hasta la fecha no he tenido respuesta respecto a eso y a las medidas de seguridad para que él no se acerque. Me las negó la juez en el juzgado, a pesar de todo lo que ha pasado. Y yo les pido justicia, les pido que realmente hagan las cosas como deben de ser. Y no solo porque soy mujer, buscan excusas tontas para dejarlo libre, porque no se vale. Están todas las pruebas ahí. ¿A qué se dedicaba él? Él era chef. ¿Era chef de dónde? ¿En qué restaurante? Daba clases en la UVM de Mérida. Oye, ¿y te ha buscado alguna vez? Acaba de salir, ¿no? Acaba de salir. Lo que sí es que me mandaba mails desde el Cerezo de Mérida, Yucatán. ¿Los tienes? Sí, los metimos de hecho al juicio, están en el expediente, pero a pesar de eso no me han escuchado.